¿Qué es vos, los primeros presidentes del segundo? Bueno, ante todo, todas las gracias por esta entrevista. Mira, no tengo palabras para describir esta alegría que siento, porque como han visto, el año pasado nada más pudimos tener una victoria. Y este año, gracias a Dios, con el trabajo y la práctica y el empeño que hemos puesto, hemos tenido un buen inicio con 3-0. Bueno, yo creo que ante todo, compañerismo, este equipo como una familia, y yo creo que el trabajo este, el esfuerzo que hemos hecho cada uno, durante todos los meses y medio, yo creo que ha sido la clave. Bueno, yo creo que la clave fue hoy, nunca nos salimos de juego, aunque ellos hicieron un gran partido, pero yo creo que en los últimos 3 minutos le pusimos una buena defensa, y yo creo que ese fue el factor clave para la victoria. No, yo creo que no, porque hasta ahora el equipo se ha visto bien, y tú sabes, hemos tenido un buen inicio, y yo creo que juego tras juego, lo vamos a tratar de hacer mejor.